hola gente ronera que tal como están bienvenidos a un nuevo vídeo más del canal gente los truques no paran los truques no paran el sapiower de invocación todavía está activo y bueno justo ahorita he conseguido lo que quería seguir haciendo más truques y esta vez me toca el turno al último dragón de la familia de los dragones guarda el dragón ve lo guarda así que bueno me costó gente pero por fin lo conseguí el dragón ve lo guarda ya conseguí el barri guarda que ya lo tenía que nos lo dieron bueno en lo que era el calte dragón el guía guarda que ha terminado su prueba el pulso guarda que está actualmente su prueba y bueno aprovechando un happy award de invocación aparte del mención lobo quiero conseguir el dragón ve lo guarda con lo cual ya tendría todos los dragones guardan los dragones beat pero lo vamos a conseguir totalmente gratis gracias al happy award de invocación y bueno ya saben cómo es esto son 105 orbes de dragón ve lo guardan 15 truques en total en total son 101 pero bueno cuando eso es un trueque son 105 son 15 truques de 7 de 305 orbes para poder completar los 3 para invocarlo así que bueno ahorita si me voy a llamar un poco más porque ahora si tengo que escribir tengo que hacerlo con ahorita con el de vención malicia aprovechar que el malicia está pedido para conseguir el dragón ve lo guarda así que bueno toca hacer esto casi no vamos a morar gente eso va a tomar su tiempo porque tengo que estar escribiendo el de vención malicia y luego el ve lo guarda bueno esta vez yo soy el que estoy poniéndonos bueno aunque siempre pongo lo que son las esencias bueno todavía tengo esencias ahí para a seguir poniendo lo bueno de las conexiones si gente las conexiones completenlas las conexiones semanales las conexiones de apartamento de arena sobre todo las conexiones semanales que tienen bastantes esencias de truques bueno eh háganme saber en los comentarios que dragones invocaron eh aprovechando su happy award de invocación algún dragón no sé heroico eh de repente algún dragón no sé de paga igual que eso o los dragones redentores o de redención que están actualmente lo que son sus pruebas bueno háganme saber en los comentarios yo todavía sigo haciendo más treques quiero hacer otro treque más este no este es en aunque acá creo que ya termino sin quito los treques de happy award pues en día en esta cuenta aunque quiero en otra cuenta eh quiero conseguir los dragones redentores que me faltan así que bueno pues vamos a aprovechar que todavía estoy teniendo como 5 de la mañana y de repente gente me voy a caer es cierto 2 3 de la mañana quedando no sé pues más treques porque quiero conseguir más sorbes que ya me faltan pocas sorbes para tenerse un lobo en otra cuenta porque acá ya la invoque pero en otra cuenta eh ya lo conseguí redentó un lobo para conseguir a enormes redentores creo que en esa cuenta le tengo más posibilidades porque tengo en total como 5 o 4 dragones redentores cosa que en mi cuenta principal no tengo pero en esa cuenta si lo tengo esto es lo más raro es en mi cuenta de nivel 78 la cuenta Master of City la que creía luego de que me bañaron esta cuenta principal bueno pues en esa cuenta tengo más dragones redentores que en mi cuenta principal en esa cuenta solamente hay maldicia y eso porque lo conseguí y lo que era en el arqueto dragón perdido que de vez en cuando hace lo que es eh algunas que otras eh sorpresas como el maldicia como el eterno genital y por último fue el barri guarda que la verdad si me hubiera gusto conseguir más orbes de dragón barri guarda pero ya no tenía muchas eh llaves para dejar que dragón bueno 105 como dije esto va a estar tardado tengo que eh esperar también la gana de de la persona que estoy haciendo el trek pero aprovechando el maldicia que está en su auge así que consigo todos los dragones que quiero gente en serio el maldicia ahorita está en su auge aprovechando lo que es esta prueba que no puedo conseguir todos los dragones que necesitan el maldicia está en su auge o cualquier dragón de redención en este caso ahorita eh redención lobo redención ira redención y eh conquista flor eh luches redentoras eh redención eh saqueadora eh que más que más bueno los dragones redentores creo que la mayoría ahorita van a poder conseguir lo que quieran con dragones redentores hasta que se tiran al piso aprovechen los foros de treques de de dragon city si aprovechen los foros con dragones redentores hasta van a poder conseguir creo que dragones punzantes dragones eh dharma dragones no se eh los actuales distractores porque la gente ahorita esta desesperada por conseguir los dragones redentores o redenciones para poder conseguir ya saben no skin no la peli seguridad no del dragón normal redentora asi que gente aprovechen los que tengan dragones redentores ya lo hicieron van a poder conseguir los dragones que quieran de tonos realistas no solamente resa legendaria sino también dragones de resa mítica y también los dragones heroicos de paga bueno gente creo que ya llegue el 205 del veloguard que necesito para invocarlo asi que bueno vamos a proceder una vez a invocarlo al veloguard al ultimo que me falta y para eso más rápido voy a salir del trocadero y vamos una vez a entrar nuevamente al al árbol de la vida pero la parte de invocación porque si me pongo ahorita a moverme entre trocadero y lo que es la invocación se muere demasiado bueno ahí esta el redención lobo que se esta eh se esta invocando ese es el que acabo de invocarlo el dia de hoy y vamos a ver el veloguarda ya va a estar apareciendo asi que ponemos el veloguarda si ya estan los 105 listos para invocar y bueno con dolor del corazón 44 gemas y bueno vamos a invocar el veloguarda que es el ultimo dragón que me falta de los dragones guarda con eso completo toda la familia de los dragones guarda estos dragones big que esta totalmente gratis si gente gratis solamente haciendo treques en el happy award de invocación pero bueno listo terminamos otro invocación mas para lo que es este dia que cerramos con broche de oro lo que es el happy award de invocación y bueno si les gusto el video les gusto contenido aprecianme el esfuerzo pues suscríbanse tengan que meter los videos suscrisiones que se parecen de lo mismo dejanse por eso un like comenten y comparten activen la campanita de invocaciones porque el titulo dice que es un nuevo video mucho gusto este campanita de canal que va a ser si no muchas actualizaciones publicaciones si gente próximas pruebas de los dragones redentores para que no los cojan desprevenidos y puedan hacer lo que es con tiempo sus treques se van a estar trayendo tanto de los campanitas como de canal y cualquier novedad actualización de las próximas y las que se vienen de esta colección de manal picnic también se van a estar trayendo tanto de los campanitas como de canal así que estén atentos abajo en la descripción lindelfampers y bueno yo creo que ya cerramos con broche de oro lo que es esta eh día de happy hour de invocación invocamos al dragón redención lobo ahí está 12 gemas para poder eclosionarlo y bueno también lo que es al dragón velo guarda el último dragón de los dragones guarda cuando salgan presiones vayan a ver más videos como me comparten déjense por los likes y suscríbanse ya nos veremos en un nuevo video suerte gente si tienen que amanecerse ya saben hasta las 5 de mañana adorno chao a todos x 6 8 10 13 14 22 22 Gracias por ver el video